Mi nombre es Daniel Torres y quiero que mi México del futuro sea con mayor... ...que no haya tanto narcotráfico, que el gobierno sea mejor, para que no haya tanta corrupción... ...que los muchachos le echen ganas al estudio para que en uno mismo crezca y no le echemos la culpa a los demás... ...pues también con los índices de contaminación y pues ya sería lo básico para mi de todo eso.